De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Así es, estamos en un coloquio, un coloquio con el amado Señor Estamos en un coloquio con esa carta maravillosa, preciosa que le escribimos Que Él me escribió y que yo le escribí después En nuestro pensamiento, sería lindo, sería lindo Que de repente en mis ratitos que Dios tenga Señor, te voy a escribirle, escríbele, desahógate En una carta Después se la ora, se la lee Y después en una oración la puedes quemar Pero es bonito, es bonito que después uno ve Mira lo que va saliendo, saliendo del corazón Y hoy día vamos a ver como siempre esta palabra Este alimento espiritual que necesitamos tanto, tanto Para fortalecernos, así es, esto Y hoy día en esta palabra linda, preciosa Del Salmo 84, le pedimos al Señor Perdón, del Salmo 85, le decimos Señor, voy a escuchar lo que promete Dios El Señor anuncia a su pueblo y a sus fieles Para que no vayan detrás de los tíbulos Para que no vayan detrás de los tíbulos Las palabras de Dios Dios nos intruye Nos va intruyendo cada día Cada momento ¿Para qué? Para que no nos vayamos detrás de todo lo que nos está pidiendo Que nos va pidiendo este mundo Y por eso llegamos aquí ¿Qué sacamos con ir detrás del dinero? Detrás del poder Detrás de los títulos Detrás del tener costas y costas Y llenar mi costa No podía ni entrar con todo lo último Y este bicho chiquitito, chiquitito Nos venció Podríamos vender todo lo que teníamos Y el bicho sigue existiendo ¿Ya? Humilde, humildemente Esas personas que están dando la vida Ahí en la humildad Cuidando a los enfermos Entregando sin descanso Ellos nos están dando un ejemplo De que eso es vocación Es preocupación del servicio por el otro Es estar ahí Donde el Señor necesita Y donde el Señor En el otro En el hermano Acuérdate que por ahí dicen No te conozco Pero ¿Cómo? Si yo te predicaba Yo hacía esto Yo rezaba tanto No Porque tuve hambre Y no me viste Tuve desnudo Y no me viste Tuve presa Y no me fuiste a ver ¿Y cuánto Señor? Si yo lo hubiera visto Claro pues Si hubiéramos visto al Señor Estaríamos todos corriendo Porque nos gusta Hoy Lo grande Pero el Señor es tan humilde En cada hermano Hermano querido Está ahí El Señor Y ellos están ahí Cumpliendo su deber Con amor Porque no están cumpliendo su deber Porque le pagan Porque si no No lo harían Como estarán Cumplirían su horario Se nota la diferencia Porque hay amor No le importa Al cansancio Nada Y le debemos tanto Mínimo Mínimo Debemos orar Todos los días Por ellos Dos, tres Cuatro veces Cuando me duela algo Orar por esas personas Que están ahí Y orar Orar Y mira aquí Yo el otro día Le comentaba Lo que Francis Decía ¿No es cierto? Nuestro querido Agustín Cuando nosotros creemos Que el Señor No nos quiere Ni nos escucha Porque no nos da Las cosas al tiro Sino que en el tiempo Del Señor Mira lo que dice ahí En las confesiones San Agustín Dice Dios está presente En los acontecimientos Desconcertantes Oscuros Y misteriosos Escuchemos lo que dice San Agustín El hijo de Santa Mónica En sus confesiones Cuando Agustín estaba en África Anuncia a su madre Que quiere partir a Italia Esta angustiada Pasa la noche En oración Para que su hijo No vaya Mónica piensa El que ya lleva Una vida Tan desordenada ¿Qué más será De ella en Italia? Agustín sale igual Y en Italia Donde encuentra A Ambrosio Obispo de Milán Su predicación Abre el corazón Del joven Y hay una gran amistad Y es en Milán Donde Por la influencia De Ambrosio Agustín Encuentra A Dios Y dice San Agustín Y hace tiempo Que no le decimos Virgen del Carmen Rey ni madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas De agua en vino Convirtió Y María Y María les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitás a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cual es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y se fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice